Y gocen este triple caso de Víctor Leeds, Presidencia de la República. ...años de la mano con nuestros asociados. Hoy en el acruto de Ryan Scott, rápidamente se realiza el saque Indubesca. Indubesca, orgullo dominicano, 50 años de sabor, súper especial. Oye, Rodrigo Dómez, un... Sí, ya. Pues si no teníamos adiós, está caposa nueve. Pues si acaso. ¿Cómo fue? Y este triple caso de Víctor Leeds. Ingeniero Ucler Sánchez, el senador, que no lo cambiamos por nadie. Espectáculo, está montado. Para Kite, M.M.I., Máximo, el pecado también. Cuando... ...de la Dominicana Cooperativa, que era de confiable, 36 años, la marca de las cooperativas. Ingeniero Ucler Sánchez... ...el equipo del Parque Hostos, cuando restan 2.27, en este segundo cuarto de la pizarra a La Verra. A La Verra, 55. Para La Balita, en la 1-39, y Brodo y José de la Cruz. La Balita no tiene ni rivales. No, no, pero tiene más... ...un triple caso de Presidencia de la República. La Casa Club de Smerlín, La Molleta, Diego, El Chopi, Luis Miguel, Niñú Migisén, La Mocra. ¡Dímelo, Edison Adame! ...domina este escenario. ¡Qué bonita puerta atrás! ¡Qué buen pase de Miguel. ...de todos, gracias a Félix Valerio, por el reporte de la sintonía. De la pantera, de... ...lo pueden colocar para que vean todos los colores. ¡Esto es la vez! 7-2 de 11 es la diferencia, cuando Vitorlín tiene la pelota. A busca allá, Franklin Millán. ¡Qué buen ponte, que bonita revés! ¡Pónchame ahí! Vitorlín con la pelota, de media distancia, en sexta. Un carazo, Toma Yella. Un hermano, Eugenio Jiménez. ¡Ay! Está gozando con el coro de Más Acción, se lo está gozando todito, y doña María, ya. Estamos en la Avenida Pedro Rivera, Avenida Arriba, aquí en La Vega. Allá, Gerardo, lo taparon. El diputado, él quiere que le saluden a Antonio Costillita, en Humunucú. ¿Cómo es? Antonio Costillita. Dímelo, Fernando. Para Kevin Mayer, que está aquí en... ¿No te acuerdas de Villico, Patefló? Gracias.